Lo interesante de ese debate que se da en el gabinete de Salvador Allende es que el gabinete le vota en contra al presidente de Chile. Es decir, le plantea que, como decía anteriormente, que nos quedáramos prisioneros en Chile, total, en la Argentina es muy factible que se diera un proceso democrático, que la situación variara y eso permitía que no se generara un conflicto internacional con la Argentina, con la dictadura militar de la Argentina. Digamos que tenía cierta lógica, para nosotros era un desastre, teníamos una bronca, una ansiedad por irnos lo antes posible y por volver a la Argentina, es más, queríamos ni siquiera irnos a Cuba, queríamos que nos dejara de libertad para volver rápidamente a la Argentina. Bueno, eso obviamente, Pupén estaba de acuerdo, empujaba para que nos largaran directamente en Chile y en la reunión del gabinete Salvador Allende pierde la votación porque su gabinete decide votar que nos quedemos presos en Chile y Allende dice, el presidente soy yo, las Fuerzas Armadas Argentinas han perdido el honor con esta masacre y los compañeros se van a Chile, a Cuba. Bueno, efectivamente, a las pocas horas nos estamos yendo todos a Cuba en un avión que pone Fidel Castro de Cubana Aviación sin escala hasta La Habana. Llegamos a La Habana, bueno, nuestra ansiedad era cuando nos volvíamos, los cubanos no sabían qué inventar para retenernos, la preocupación de ellos era que en ese estado emocional volver era riesgoso, ellos tenían una especie de especial cuidado de preservación de las conducciones en función un poco de su experiencia latinoamericana, de que todos los supuestos cuadros de conducción caían muy fácilmente en los enfrentamientos en cada uno de los países. Entonces tenían una visión más estratégica de preservar las estructuras de conducción. Nosotros teníamos una ansiedad de retorno a la Argentina enorme. Bueno, logran retenernos unos meses, pero ya en el mes de diciembre del mismo año ya estamos todos adentro del país, ¿no? Bueno, un poco por ahí pensar cómo repercutió la masacre en la Argentina. En principio tiene que ver con que ustedes puedan ir de Chile a Cuba, pero qué pasó en la Argentina, tanto en la militancia, ¿no? Bueno, el Trelew significó, por todo esto que decimos de la unidad de las organizaciones, del hecho de la masacre, el martirio de los compañeros, este ocultamiento de un hecho tan evidente por parte de la dictadura militar, genera una reacción en la juventud impresionante. O sea, prácticamente te diría que hay toda una generación que ingresa a la vida política a partir de los hechos de Trelew. Eso fue así, pero masivamente. Yo lo comparo mucho, se los decía a los compañeros ahora cuando se dio el juicio de Trelew, ese juicio histórico fundamental, importantísimo, después de 40 años, no importa los 40 años, importa la verdad histórica, es que yo lo asimilo a lo que ocurrió con la juventud argentina con la muerte de Néstor Kirchner. O sea, prácticamente se da un fenómeno político de compromiso de la juventud, de decir yo algo tengo que hacer, yo no puedo seguir siendo indiferente o no participando, no comprometerme con lo que está ocurriendo en la Argentina. Entonces es como que rebasa todas las expectativas de cualquier estructura organizada, o sea, cualquiera de las estructuras organizadas juveniles que nosotros teníamos en ese momento de organización revolucionaria, estábamos totalmente sobrepasados de una erupción masiva del punto de vista del compromiso político de la juventud. Y ese fue un fenómeno realmente de esas características. Y supongo que lo mismo le debe pasar a ustedes, a las religiones juveniles, con una erupción masiva de la juventud que busca, de alguna manera, un lugar de militancia, un lugar de compromiso con la política. Estos dos fenómenos son muy parecidos y también nos agarra, desde el punto de vista organizativo, de una situación más o menos similar, sin todavía una capacidad como para contener ese enorme flujo de militancia política, que estos hechos, de alguna manera, llegan al corazón, al sentimiento, son como catalizadores de procesos políticos, y que me parece fundamental, porque significa que hay nuevas generaciones que le dan continuidad, que hace que todo esto que ocurre con lo de Trelleu no sea en vano, sino que haya una continuidad en la lucha.